5 am Y estamos en problemas Pero no nos preocupes Bueno, ahorita estamos en el camerino Sí, maquillaje Y están maquillando a Andrés y arreglándole el pelo Y yo estoy aquí ya, esperando Ya ya me viene lista, así que bueno ¿Estás grabando? Sí Un placer como siempre, nos vemos en el próximo Internacional, listo Este año, ¿verdad? Sí, claro ¡Alo, Venezuela! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! No sé, se puso así solo Yo no sé, pero está brutal Está cool, está cool Ok, nos vamos, nos vamos ¡Ay! ¿Qué? Mujer en tacones, peligro Ok, listo ¿Cómo están? Oigan, oigan Oigan, no saben todo lo que ha pasado estos días Tengo mucho, mucho que contarles Hello La cosa es que ahorita estoy yendo a sacarme unos papeles Tengo noticias y es que me voy a Israel Y entonces tengo que sacar como una especie de visado Esto salió de la nada Tengo que ir ahorita a como sacarme una foto Enviar unos documentos X, estoy corriendo y me quedan muy pocos días Porque hoy es lunes y me voy el viernes Entonces tengo que enviar todo como a tiempo Para que hagan el visado, me den el permiso, bla, bla, bla Y tengo que ir a comprar ropa Por ejemplo, porque hace mucho calor Y yo tengo puras cosas como largas Me piden también que lleve como una especie de pañuelo Para ponerme en la cabeza en algunos momentos Que en donde se requiera Entonces, no sé, estoy como emocionada Y va a ser súper cool Porque van puras youtubers Entonces, yo creo que lo cool de todo esto Es que todos vamos por un mismo motivo Y es para grabar Entonces no me da tanta pena grabar con ellos Porque a eso es que vamos todos Y es como que el trabajo que nos pusieron a todos Y es documentar y documentar y documentar Todo el motivo de esto es promover el turismo en Israel Y no sé, estoy en verdad emocionada Y como súper expectativa Porque no sé qué esperarme No sé qué voy a ver Vamos a ver qué tal Pero ahorita voy a tomarme la foto Y voy a ir como en Cyber A llenar unas cosas que me pidieron Y enviarles unas cosas y ya Y ya Ya estoy en mi casa Y no pude hacer casi nada Pude tomar la foto porque me piden una foto Pero resulta que tengo que ir a la embajada de Israel De Israel Israel aquí en México Y ya está cerrada Ellos cierran a las 12 del mediodía Entonces dentro de todo lo bueno de esto Es que ya no soy tan apurada Sino nada más sencillamente Esperando que me envíen las personas Que nos van a llevar al viaje Unas cartas como de invitación Porque como soy venezolana Necesito carta de invitación Si puede ser una Argentina, chilena X país latino de Latinoamérica Como que no tienen problemas Pero lo único que no está entre la lista Es Venezuela Entonces como soy venezolana Tengo que sacar como una visa Un visado especial para poder estar ahí Los días que voy a estar Acabo de agrupar como más de los requisitos Ya los tengo como en mi correo Cosa que ellos me mandan la carta Y me voy directo al lugar a imprimir todo Y escanear unas cosas que ellos me quieren enviar Que ellos quieren que yo llene, bla, bla, bla Y lo que voy a hacer es que ahorita voy a ir al supermercado Bueno, si debería Pero voy a ir al mall Como a comprarme unos zapatos deportivos Porque los que tengo Yo creo que ustedes siempre los han visto Pero los tengo desde hace como 4 años Y son dos pares que siempre he tenido Y como que siento que ya es momento de comprarme un par de zapatos Bueno, me voy Hello, buenos días Antes que todos me regañen Porque tengo la ya prendida La acabo de prenderla del agua Es para darles los buenos días Y para decirles que ya vamos saliendo a la embajada Tengo buenas noticias Y es que tenemos pasaporte o visa Me la dieron por un mes Celebré tomándome un café en Starbucks Hoy se suponía que iba a grabar video Y señores, no me dio nada de tiempo El jueves tengo un callback Por lo cual el jueves no voy a poder grabar video Porque voy a estar en un casting Y el viernes me voy Entonces, nada más tengo el miércoles Para no salir literalmente de mi casa Primero porque tengo que limpiar Segundo porque tengo que hacer la maleta Tercero porque tengo que hacer los quehaceres de la casa Como lavar, planchar, ordenar el cuarto Medio... Limpiar lo que pueda limpiar Grabar tres videos Porque los voy a grabar por día Yo espero realmente que no pase más nada Y me dé tiempo de grabar todo lo que tengo que grabar De verdad perdónenme Si en la semana no ven videos Ya saben que fue lo que pasó Es que no me dio tiempo de absolutamente nada Yo espero que sí Voy a intentar ser rápida Por eso quiero que el video sea rápido De hecho ahorita creo que me voy a meter en Instagram Como a preguntarles que me digan cosas Para lo del video De verdad espero que sí me dé tiempo de grabar todas las cosas Pero bueno, ya tenemos visa Así que ya Tengo que cargar las cámaras Tengo que... En verdad tengo que... Yo ni siquiera debería estar vloggeando Pero estoy vloggeando porque... Porque quiero que sepan que de verdad Estoy como que con demasiadas cosas encima Y en verdad tengo... Ni siquiera sé si me dé tiempo de hacer todo mañana Yo limpio la casa Miren, disculpen mi cara de destrucción Pero es que yo sudo cuando limpio la casa Miren No está... Eso está desordenado Nada más porque necesito sacar eso de la casa Entonces estoy como viendo que me quedo Que saco Que meto en el maletero Limpié esta mesa Limpié la cocina Obviamente Está todo impecable Ahí está Bob Esponja Mi compañía Lo que pasa es que eso era para grabar videos Y lo tenía ahí igual Metido en la esquina Pero es que ya grabé como que todo lo que tenía que grabar Con esas cosas Ya limpié como que todo pues Y el cuarto también está súper limpio Y el baño también está limpio Pero está desordenado O bien eso Pero está limpio Y... Necesito ordenar esto Ay, no sé qué hacer De verdad no sé ni siquiera por dónde empezar Amigos, no Miren todo esto Ay, ni siquiera sé por dónde empezar Todo esto Todo esto Todo, todo Es ropa limpia Para empezar a hacer la maleta Ok, es temprano Sí, son las 9 de la mañana Y miren la producción Yo tengo ratos y despiertas Yo veo mis propios videos Sí, yo veo mis propios videos Porque leo comentarios Y me dicen cosas como que En el minuto tal tal pasa algo Y yo qué Entonces chequeo qué sucede En el minuto tal tal Cosas que yo... Va a venir una mujer a la casa En sus países dicen ese tipo de cosas Por lo menos en Venezuela dicen Que si se te cae un teneor Va a venir una mujer Y si se te cae un cuchillo Es que va a venir un hombre a tu casa ¿Saben qué? Una cosa que no saben de mí Es que a mí no me gusta esta fruta Papaya ¿Qué le dicen papaya? Es la que se me viene a la mente Pero este tiene otro nombre Ay, se me olvidó Lechosa Lechosa En Venezuela dicen lechosa En Venezuela dicen lechosa Bueno, a mí la lechosa no me gusta Me da un poco de ganas de vomitar el olor Pero me la puedo tomar en batidos Y estoy haciendo un batido de lechosa, cambur o banana y papaya Que es que le dicen papaya Un poquito de la merengada de Sasha Porque voy a grabar video Yo había cuadrado del día de ayer para grabar un video Hoy yo grababa otros dos Pero tengo un rollo gigante que es el tiempo Me salieron dos cosas para hacer aquí Y los voy a ver ustedes Es que no puedo Me entretengo viéndome a mí mismo en la cámara Pero déjenme ver Porque además el lente de esto no se ve Primero hacer unas fotos el viernes Y el viernes yo me voy de viaje Y el jueves, o sea mañana Tengo un callback para un casting que hice Yo tenía mis días como cuadrados Yo creo que les voy a usar Tengo como que todos los días Yo coloqué como un día ven Me viaje Pero ahora les sumo las fotos La cosa es que yo tenía todo ya cuadradito Como cada día, cada hora, cada segundo Y ya se me descontroló todo Ya no sé qué hacer Ahora estoy así como que Porque me salieron unas dos cosas que de verdad Me descontrolan por completo el día Ah, ayer sí les dije Limpié la casa Empecé a arreglar la maleta Toda la ropa que vieron ahí Ya la doblé La planché La metí en el closet Blablabla Espero grabar los tres videos que tengo que grabar hoy Ja, ja, ja Hola, bebés Ya fui al... Ok, me perdí, me perdí Ya, déjenme reordenar mis ideas Tengo mi casa limpia Tengo callback mañana Pero ya no tengo callback a las 9 de la mañana Ahora es a las 11 de la mañana Creo que voy a tener que correr la sesión de fotos Porque la sesión de fotos era mañana Y la tuve que correr para el viernes Pero resulta que... Y me dijeron para mañana Pero ellos pueden, es después del mediodía Y bueno, la cosa es que estoy un poco con mala suerte Ahorita me senté tranquila Porque Dios He estado en un corre corre hoy en todo el día Está lloviendo Tenía que ir al supermercado Ya ahorita no puedo ir al supermercado Compré unas cosas en el centro comercial Compré ropita Cosas como cómodas Otros zapatos deportivos Amigos Estoy súper apurada Hoy no he podido grabar nada Ya fui a mi callback del casting Estoy yendo al supermercado volando Porque resulta que mi viaje es hoy Mi viaje no va a ser el viernes como yo pensé que iba a ser Si no es porque me escriben que sí que Hola, ¿cómo te preparas para el vuelo de hoy? Y yo, ¿qué? ¿What? Y me dijeron, sí, tú vuelas hoy Y me metí y sí, 25 es jueves Estoy corriendo al supermercado Porque no tengo shampoo suficiente para llenar los botecitos Después tengo que ir a la peluquería Arreglarme las uñas Porque no voy a ir así Y me muero de hambre Me muero de hambre Tengo que llegar, tengo que grabar algunas cosas Tengo que ir también al banco a pagar una cosa O sea, yo pensaba que tenía dos días Y resulta que no Entonces, bueno, voy a ir a la peluquería A hacerme las manos Y bueno, después sigo hablando con ustedes, ¿ok? ¡Yes! ¡Por fin! ¡Donen la emoción! Pero estoy muy emocionada Lo único es que nunca pude ir a la peluquería A hacerme las uñas Porque todas las que tienen cerca a mi casa están por cita Pero ya terminé de hacer la maleta Ya terminé de hacer todo Nada más me falta como... Rara, me siento extraña Porque no me lo esperaba hoy Yo no sé si a ustedes les pasa Pero cuando yo viajo Yo soy de las que no puedo dormir el día antes Porque va a viajar Entonces como pensé que iba a viajar Era mucho después Dormí perfecto anoche Como que descansé Igual mi vuelo es matador Mi vuelo es a las 11 y 55 de la noche O sea, se podrán imaginar lo tarde que va a ser ¡Lo logramos! Lo hicimos Ya estamos en el aeropuerto Hice mi maleta Hice todo lo que tenía que hacer sin ningún problema Ya estoy en el aeropuerto feliz Tomándome un hermoso café Con un outfit de pijama Literalmente estoy en pijama En el aeropuerto Porque bueno, yo ya les dije Pero el viaje es a las 11 Estoy 10 horas en Londres Llego a las 5 de la mañana a Israel Y no tiene ningún tipo de sentido que yo me vista bonita ¿Por qué no? Además estoy sola Y yo creo que esto va a ser uno de los viajes más complicados Que voy a hacer Porque estoy sola Porque son 10 horas de vuelo Porque no tengo con quien hablar Ya hicimos nuestra primera compra Que es esto Porque, obviamente, necesito dormir Bueno, acaban de retrasar el vuelo una hora más Y yo estoy sola Casi todas las tiendas están cerrando Creo que voy a ir a alguna tienda rapidito Que puedo comprar algo No sé, como de chuchería Mirenme los ojos Ya los tengo súper rojos ¿Verdad? Tengo sueño Si voy a hacer eso Voy a caminar un poco y esperar Mi puerta es esa que está allá La 23 Y miren que todo está como cerrado Y yo estoy sentada justo aquí Estamos ahorita en el aeropuerto de Londres Aquí empieza todo Y estoy viendo que es un poco complicado Todo el tema de las puertas Que si el otro terminal Que si esto, que si lo otro Hace mucho calor No entiendo por qué Pero el calor que hace es horrible La cosa es que tengo que ir a la puerta A Para poder subirme a mi avión Y luego Vamos a ir juntos en este viaje Porque yo estoy sola Yes Ok, por lo que entiendo Hay que agarrar este tren Para la puerta A Igual déjenme leer bien Porque no estoy muy segura Ahm... Si Creo que no les dije que De 10 horas y media Dormí 8 Entonces Estoy perfecta Estoy como si hubiese dormido Mis 8 horas de sueño Edité un poquito Pulo Nos tuvimos que cambiar de lugar Ahora mi vuelo va a salir por el B2 Ahora creo que tenemos que agarrar otro tren Para ir a la parte donde están los vuelos B No Menos mal me fijé En... La cosa esa que te dijiste donde salen tus vuelos Porque yo estaba en la parte A Pensando que ahí era donde íbamos a volar Pero ya veo que no Entonces Bueno, si miren No sé si ahí ven Pero Tengo que agarrar el tren Qué pereza, Dios Qué pereza Dice hola a mi Instagram ¡Hola! 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 ¡Hola!